¿Qué tal amigos de Tapa Soldato? Me encuentro con otra guapa candidata, señorita Milagro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntame tu nombre, a quién estás representando. Bueno, mi nombre es Cintia Nacional de Saltos Martínez, tengo 19 años y represento el Centro Educativo a distancia de Doctor Eugenio Espejo, un colegio. Exactamente. A ver, coméntame un poquito, ¿qué te motivó a participar a ti en este certamen, señorita Milagro? Bueno, me motivó mi familia, mis amistades y sobre todo porque quiero rescatar la cultura de Milagro, enfocarme mucho a eso. Bueno, dentro de este gran grupo de candidatas a señorita Milagro, ¿qué tal la experiencia, qué tal aquí mismo con todas las candidatas? Bueno, una experiencia muy hermosa para que he compartido con mis amigas, para que he sacado buenas amistades, las personas del centro muy lindo y he podido conocer mucho sobre la cultura de Milagro, el milagreñismo y todo eso. He conocido muchos temas de Milagro mismo, temas que yo misma los desconocía. Exactamente. Y si, bueno, pues llegaras a ganar en esa noche, pues, ¿en qué te gustaría enfocarte? Bueno, mi objetivo principal es poder llegar a ser la señorita Milagro 2015 y mediante ese espacio poder crear conciencia, enaltecer nuestro patrimonio y rescatar nuestra cultura. Bueno, ¿y algún mensaje que tú quieres aprovechar en este momento para dirigir hasta la ciudadanía, a los jóvenes, a quien tú quieras decirles? Bueno, mi mensaje sería que por favor me vayan a apoyar el sábado 12 de diciembre a las 7 de la noche en el municipio de Milagro. Soy la candidata número 3, espero su apoyo, gente milagreña. Bueno, un saludo muy especial para todos los que te paso el dado. Un beso. ¡Suscríbete al canal!